Muy buenos días Gusto verlos Ya llegamos Que ya llegamos de la madre patria Vale, vale No, no, no Un saludo de parte de toda la familia que Dios tiene por allá Y es un gran gusto Estar aquí de nuevo en casa Los recordamos con mucho cariño Agradecemos sus oraciones, sus correos Y todo el tiempo que pasamos allá Fue de todo Hubo de todo, gracias a Dios Dios nos dio mucho favor, mucha gracia Y habrá oportunidad de Ir dando el reporte con detalle Porque sería mucho De lo que quisiéramos compartir Pero le voy a pedir a Adriana Que dé una parte y una palabra que Dios Le ha dado a ella para compartirles Y luego entramos en el mensaje del día de hoy Bueno pues Buenas tardes a todos Estamos felices de estar En la familia otra vez Y en casa Y la verdad que si los extrañamos bastante Si nos creen, verdad No nos vamos porque queremos Bueno Pues lo que Dios impresionó mi corazón Es de que la iglesia en España Y en todo el mundo está resplandeciendo Pero en realidad Lo que el Señor está haciendo en Latinoamérica Es algo que no se puede pasar Desapercibido Dios está poniendo hambre y sed en los corazones Y estando allá Y estando allá lejos de amistad Pues Dios nos mostró Cuán hermosos son todos ustedes que están aquí Cuántas personas Él ha traído Que están apoyando Que están haciendo ministerios Y dijimos Es que esto no es natural Lo que está pasando en amistad Lo que se ha logrado en 10 años No es natural ¿Verdad? No ¿Qué es? Es sobrenatural Realmente Realmente Cuando sales y vienes Y dices Señor ¿Qué estás haciendo? Y creo que muchas iglesias Está pasando lo mismo Entonces tenemos que orar por España Que empiezan Hay iglesias clamando Y ahí donde fuimos a compartir Están pasando cosas Pero lo que tenemos aquí Tenemos que darle gracias a Dios Porque Él es el que trae a las personas Él es el que pone tanto el querer Como el hacer de su buena voluntad Y estamos disfrutando Disfrutando Junto con todos ustedes Lo que Dios está haciendo en México Y en otros países de Latinoamérica Y pues resulta que muchas iglesias allá Se están adheriendo Los latinos que llegan a trabajar allá Y la verdad que le da vida a la iglesia Porque pues quieren estar sirviendo Quieren estar haciendo Quieren llegar Quieren hacer Y la verdad que le damos gracias a Dios Porque Dios tiene un proyecto Y planes que nosotros no los entendemos Pero eso que dice que la gente En los últimos tiempos Se moverá de aquí para allá Está sucediendo Vimos en Europa Gente de todos lados Hablando diferentes idiomas En los trenes En las iglesias En la calle Y decíamos pues ¿De dónde será este? ¿De dónde será el otro? Pero es que Dios tiene un proyecto Para todos Y siempre el proyecto de Dios Es bueno Y es para salvación Es para él Y Dios me dio esta palabra Para la iglesia En Isaías 60 Que dice Levántate Resplandece Porque ha venido tu luz Y la gloria de Jehová Ha nacido sobre ti Iglesia Tenemos que resplandecer Porque ha venido Jesucristo a nosotros Nosotros no brillamos solos No resplandecemos solos Es la luz que vino al mundo Y que le hemos recibido Y que está con nosotros Entonces la iglesia En el mundo Tiene que resplandecer ¿Dónde está el dos? Porque he aquí Que tinieblas Cubrirán la tierra Y oscuridad Las naciones Mas sobre ti Amanecerá Jehová Y sobre ti Será vista su gloria Puede haber Oscuridad En las naciones Puede haber Tinieblas En las naciones En tu colonia Al otro lado de ti Pero La iglesia Por la que Cristo murió Nunca Tendrá Tinieblas Estará Resplandeciendo Y tendrá Luz Así como el pueblo De Israel Cuando vinieron las plagas Y hubo unas tinieblas Espesas Dice Pero en la casa Del pueblo de Israel Ahí había luz Así es que Así es la iglesia Para Dios Donde quiera que está En todo el mundo Es la luz Que está En las naciones Aunque haya Tinieblas Y veremos su gloria Dice Y andarán Las naciones A tu luz Y los reyes Al resplandor De tu nacimiento Alza tus ojos Alrededor Y mira Todos estos Se han juntado Y vinieron a ti Tus hijos Vendrán de lejos Y tus hijas Serán llevadas Serán llevadas En brazos Entonces verás Y resplandecerás Se maravillará Y ensanchará Tu corazón Porque se haya Vuelto a ti La multitud del mar Y las riquezas De las naciones Hayan venido a ti Hayan venido A la iglesia De Jesucristo Entonces Creo que Lo que está hablando Dios de su gloria De que su gloria Esté en la iglesia Tiene que ver También con la intimidad Con Dios Con la adoración A Dios Algo que Dios Me mostró En este viaje Es que cuando Nosotros recibimos A Cristo Es como Él entra A nuestro corazón Y hay un pacto Que hacemos con Él Y ese pacto Cuando nosotros Le adoramos Después de esa adoración De estar en su presencia Se consuma El final De la adoración Es que se consuma De estar en la presencia Del Señor El estar bajo sus pies El estar oyendo su voz Y ahí es donde Donde sale el profeta ¿No? El que oyó la voz de Dios Y el que salió Avisándole al pueblo de Dios Y la otra Que se compara Como Cristo y la iglesia Y el esposo y la esposa Cuando se casan Y hacen un pacto Pues ese matrimonio Tiene que haber Una consumación Del matrimonio ¿Verdad? Una intimidad Donde viene la procreación Y es lo mismo Que Cristo quiere Que estemos En esa intimidad Con Él Necesitamos Adorarle Porque esa es la consecuencia De la adoración Adorarle En espíritu Y en verdad Y creemos que Dios Nos está mostrando Cada vez más cosas Para seguir adelante En lo que Él tiene Preparado Para nosotros Como iglesia El expander Siempre El reino De Dios Gracias 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 Gracias.